Nosotros creemos que los chicos tienen que aprender, junto con matemáticas, a aprender a negociar sus conflictos. En todo grupo humano siempre hay conflictos. Tenemos toda una historia en ocultarlos o en taparlos o en ejercer la violencia para llevar adelante el conflicto. Nosotros creemos que trabajando con los chicos, especialmente de secundaria, prevenimos futuras situaciones y les entregamos herramientas para que gestionen sus emociones y que tienen sus conflictos. Estos conflictos que los chicos generan también seguramente tienen mucho que ver con los padres, ¿no? ¿Con ellos también están analizando este tema? Estamos trabajando también, trabajamos con todo el secundario. Vinieron ayer los papás y las mamás que quisieron venir del secundario y hoy trabajamos con los docentes. La escuela es una caja de resonancia de la cultura, de la comunidad. Entonces, si empezamos por la escuela a mejorar los vínculos, a mejorar la resolución de conflictos, la hipótesis es que va a mejorar la resolución de conflictos de la cultura en general. ¿Qué conflictos se generan principalmente entre los alumnos? Especialmente vinculares. Él no piensa igual que yo, entonces no le invito al cumpleaños de 15. Ella no piensa igual que yo, entonces no le invito a la pijamada. O sea, muchas también no se acoplan al ritmo institucional de la escuela y se van a otra escuela. Y está bien, nosotros creemos y tenemos desde el San José la idea de que queremos chicos felices en la escuela.